Facu, vos sos uno de los organizadores. Próximamente día domingo va a haber un duatrón en San Rafael. Sí, como te va, el domingo este 24 en Los Reyunos se hace la novena edición del duatrón UTN de Los Reyunos. ¿Qué modalidades va a tener? La modalidad es trote, bici trote, 4 kilómetros y medio al inicial en un circuito de mitad, casi mitad asfalto y mitad de montaña. Y después tenemos un recorrido de 26 kilómetros de ciclismo, que es por todo lo que es campo traviesa y por huellas y senderos. Y después terminamos haciendo una vuelta más de trote al mismo que es el mismo que el inicio. ¿Va a haber distintas categorías? Las categorías están marcadas por edades, hay una variedad de categorías en lo que es individuales y la modalidad de postas, varones, damas y mixtos. Perfecto, entonces esto el día domingo. El domingo a partir de las 10 de la mañana en lo que es el complejo tecnológico regional de la UTN, en Los Reyunos. En Los Reyunos, todo va a pasar por ahí. Todo pasa por ahí, las inscripciones están vía Face o vía en los puestos de inscripción personalmente, que es en Scandalera, Bicisport, Hamrod, ellos están inscribiendo. Y si no, mañana sábado se hace la entrega de kit de 11 a 4 de la tarde en el CIU, en el Centro Integrado Universitario, en la calle General Paz, frente a lo que es la terminal. Ahí se va a hacer la entrega de kit y se pueden hacer las inscripciones. Hasta mañana tienen tiempo. Hasta mañana tienen tiempo. Perfecto. Y en redes sociales habías dicho que también se podía. El Duatron UTN, Los Reyunos, tiene su página y a través de esa vía también se pueden inscribir. Buenísimo. Gracias Paco. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.